Hey rufianes, ¿les gustan las tablets? Pues hoy les vengo a presentar la Lenovo P8, también conocida como Tab 3 8 Plus Antes de comenzar este video les comento rápidamente que en la descripción del video les voy a dejar un link directo de compra en caso de que estén interesados en comprar esta tablet Y además les voy a dejar el review completo que hicimos para mi segundo canal, Chally Reviews Muy bien, para comenzar este gaming review les comento que en la parte de abajo tienen las características de esta tableta tales como modelo del CPU, GPU, memoria RAM y resolución de pantalla Pero bueno, el primer juego que tenemos en este test de rendimiento es el juego de Yomi Tridash, el cual me encanta probar en el test de rendimiento Ya que es un juego relativamente rápido y llega a tener varios elementos en pantalla Además considero importante conocer el rendimiento del procesador porque no vaya a tener algún problema de compatibilidad u optimización con dichos juegos Y bueno, que mejor que probarlo con este juego, ¿no? Y bueno, ¿qué les puedo decir? El rendimiento es buenísimo, absolutamente fluido, sin caída de frames, no se ralentiza básicamente nada y por ello es la primera prueba superada A continuación tenemos el juego de Asphalt Extreme, posiblemente el juego de carreras más demandante gráficamente que existe actualmente Ya que maneja muchos efectos visuales como partículas, reflejos, efectos de luz, escenarios dinámicos y varias cosas más Y bueno, para Asphalt Extreme configuramos todos los ajustes de calidad a tope al máximo para que se vea hermoso el juego Y en cuanto a rendimiento no dio absolutamente ningún problema, no se caen los frames, no hay bajones El juego es súper pero súper fluido, de verdad no recuerdo que tuviera alguna caída considerable en muchos mapas, en muchas pistas Y por ello es la segunda prueba superada Enseguida tenemos el juego de Injustice 2, ya saben que es un juego de peleas con gráficos bastante altos que se ven bastante pero bastante bien Y bueno, este juego también me gusta probarlo ya que es bastante exigente En muchos dispositivos corre bien pero no es como que en cualquier dispositivo te vaya a correr bien Y bueno, el rendimiento en esta Lenovo P8 fue simplemente maravilloso No recuerdo que tuviera alguna caída o ralentización importante que pudiera afectarnos en la experiencia de juego Así que por esto es la siguiente prueba superada Muy bien, ahora saltamos a los juegos multijugador online y comenzamos con el juego de Bangdory jugando el 5 contra 5 Para ver que tal se comporta esta Lenovo P8 Y bueno, los resultados han sido bastante satisfactorios, tenemos unos frames bastante altos Para ser honesto, no sé si llega como tal a los 60 frames Yo calculo que ha de rondar los 50 aproximadamente Y encima de esto van a ser bastante estables, no van a bajar prácticamente nada Ni cuando activas habilidades, ni cuando llegan los demás héroes y que se vuelve un caos total en la pantalla Y por cierto que lo estuvimos jugando con las máximas gráficas y por ello es la siguiente prueba superada Para continuar con los juegos multijugador online, ahora saltamos a los FPS y comenzamos con el juego de Nova Legacy El cual dio muy buenos resultados en cuanto a rendimiento, le falta una cosita de nada para que el rendimiento sea perfecto Pero bueno, de todas maneras el rendimiento que da es bastante, pero bastante bueno Además si a esto le sumamos la buena respuesta que tenemos por parte de la pantalla Nos va a ofrecer una excelente experiencia de juego y por ello es la siguiente prueba superada El siguiente juego que tenemos es Bullet Force, ya sé que en la comunidad siga habiendo muchos jugadores que siguen jugando a este magnífico juego Y bueno, les voy a comentar que obtuvimos buenos resultados, no fueron los que yo esperaba Pero bueno, la mejor configuración que tenemos es el render al 100%, calidad de texturas al máximo Pero la calidad de gráficos lo dejamos en moderado para que pudiera ofrecernos una excelente experiencia de juego Y si se lo preguntan también se puede jugar con la calidad de gráficos en altos o máximos Pero esto va a provocar algunas caídas de frames que el juego se ralentice un poco, no es como que vayas a tener un super lag Pero bueno, con los ajustes de calidad que les acabo de comentar se juega excelente y por ello lo consideramos una prueba superada El siguiente juego que tenemos es el juego de Pug Mobile ¿Qué tal se comporta la Lenovo P8 en este juego? Para comenzar configure los ajustes de calidad con una calidad media Y el juego es bastante fluido, por ahí de vez en cuando vas a tener una pequeña caída de frames Pero sobre todo donde más lag vas a notar es en el campo abierto cuando los árboles producen mucha sombra Esto va a disminuir bastante los frames, por lo cual puede dificultar la experiencia de juego y tu gameplay Además utilizar las miras por 4 y por 8 se vuelve una cosa realmente pesada Por lo cual no recomiendo los gráficos medios, pero con los gráficos bajos vamos a poder jugar bastante bien Como no vamos a tener sombras, no vamos a tener problema del campo abierto, de los árboles que producen sombras De esta manera también podemos utilizar las miras que tienen mucho zoom plenamente sin ningún problema Y aunque sacrificamos un poco los gráficos para tener un mejor rendimiento, la experiencia de juego se vuelve mucho mejor Además recordemos que al no tener sombras ilumina un poco más el mapa para que podamos detectar un poco mejor a los enemigos Por lo cual también puede ser una ventaja Y por cierto que también tenemos que recordar que tenemos una pantalla Full HD 1080px Por lo cual los gráficos bajos no se van a ver nadita mal y por esto va a ser una prueba más superada El siguiente juego que tenemos es Mother Come Adversus Como saben Mother Come Adversus ha sido todo un odisea en dispositivos Android ya que está muy mal optimizado Da mal los gráficos y da muy mal rendimiento Y bueno con la Lenovo P8 tenemos un buen rendimiento Ha sido de los mejores rendimientos que he visto de Mother Come Adversus en Android Vamos a tener muy pocas ralentizaciones, básicamente vamos a poder jugar bastante a gusto Pero aún así vamos a tener el problema de los gráficos, seguimos teniendo los gráficos bajos No tenemos gráficos configurables Pero bueno después de todo nos puede ofrecer una muy buena experiencia de juego Y por ello va a ser una prueba más superada Por último tenemos Mother Come Ad 5 ¿Qué tal se comportó la Lenovo P8 en Mother Come Ad 5? Para comenzar configuramos los gráficos en optimizados con un render de 100% Y los frames limitados a 45% De esta manera se consigue buen equilibrio de rendimiento con buenas gráficas Y también les comento que ha sido de los mejores rendimientos que he visto en resoluciones 1080p Aunque también va a ser cierto que en algunas ocasiones vamos a tener caídas de frames Estas no van a ser muy constantes y tampoco van a bajar tanto los fotogramas por segundo Es decir que no te va a dar lag que el juego se va a volver injugable Y al final de cuentas va a permitir una buena experiencia de juego Con buenas gráficas, buen rendimiento Y aunque tampoco va a ser muy sorprendente También la respuesta táctil va a ser bastante buena Y por esto va a ser una prueba más superada Y ya para finalizar les recuerdo una vez más que en la descripción del video Van a tener un link directo de compra para comprar esta tablet Además que les voy a dejar el review completo que hicimos para mi seguro canal Charly Reviews Y bueno aquí vamos a finalizar este video Espero que la información que te he dado te sea de mucha utilidad No olvides seguirme en mis redes sociales para estar en contacto y echar el chisme Y si eres nuevo en este canal te invito a suscribirte y activar la campanita Para que te enteres super rápido cuando subimos videos nuevos Y aquí me despido, yo soy HeroCharly Y nos vemos en un próximo video ¡Suscríbete al canal!